Bueno, antes de comenzar con el vídeo, quiero agradecer a todos los que comentasteis y os suscribisteis gracias al último vídeo que hice, ¿vale? He crecido ciento y pico suscriptores, ¿vale? Con un último vídeo y os agradezco a todos, ¿vale? Los que habéis comentado. Toda esa vaina, ¿vale? O sea, os lo agradezco bastante porque normalmente en cinco días mis vídeos suelen llegar a cien visitas o así, ¿vale? No muchas, y este en cinco días ha llegado a dos mil quinientos. Eso lo era eso, ¿vale? Agradeceros un poco toda la vaina. Así que vamos con el vídeo, cabextros. Antes de nada vamos a mandarle un saludito a Juan en Brawl Stars y más juegos, ¿vale? Un nombre muy Full HD 3K500, ¿vale? Así que ahora sí que en serio vamos ya con el vídeo. Pues señores, joder, aquí estamos. Tenemos la skin del Bo Horus antes de tiempo, ¿vale? Así que bueno, vamos a enseñaros este pedazo de skin bien guapa, ¿vale? Que tampoco es muy cara, ¿vale? Solo va a costar 150 gemas. Bueno, a principio así dirás, hostia, es un poco cara, ¿no? ¿Vale? Pues bueno, es cara, ¿vale? Pero podría llegar a costar más, ¿vale? No creo que cueste más por el tema de los sonidos, ¿vale? Son igual que los del Bo normal, pero la apariencia y los disparos cambian completamente. Eso sí está muy guapa, así que vamos a ver este pedazo de skin bien guapa, tío. Es que mírala, mira los putos disparos. Está muy guapa, está muy, muy guapa, tío. El pelo y todo el... Bueno, ya está. Primer gol y no he hecho nada, ¿ok? Es que, sin más, es esta skin, ¿vale? O sea, es que ahí estáis viendo. Los disparos están guapísimos. ¿Esto? ¿Qué es esto? Willy Rex, Willy Rex en el equipo. ¡Ey! Buenas a todos aquí. Buenas, reyes. No, bueno, a ver, con esa partida tan básica no os podía dejar, ¿vale? Os tengo que enseñar bien la skin para que veáis, pues como... Aunque sea una partida completa, ¿no? Que digas, guau, esta partida ya he podido verla por completo, ¿vale? O sea, vamos a echar esta partidita, ¿vale? ¡Y esta mierda aquí me pilla! Joder, es que dos Jackies... No son muy buenos, ¿vale? Pero como pillen bien los Jackies... Uy, poca broma. Ojo, 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 ojo. Adiós, Eli, venga, hasta luego. Y aquí tú no pasas de ahí. El rico lo está jugando bien, ¿eh? El rico lo está jugando muy, muy bien. Nada, de ahí tampoco sale. Metemos ahí. ¡Ojo! Uf, es que el rico, ¿verdad? Nada, de ahí no pasa, hasta ahí no pasa, Jacky. ¡Yo por ahí no paso! Están pillando bien, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Vale, le metemos ahí un poco. Le metemos ahí otro poco. Tiro las minas. Eli. Eli recibe. Un poquitito ya aquí. Eli pilla. Nada, de ahí no pasa. No me tiro las minas porque aquí no merece la pena. Creo que sí, en arriba. Bueno, ya tiene que estar el flipao siempre, el mítico flipao Mortis. ¿Vale? Vinas frescas. ¡Hola, darkness, mi viejo amigo! Jo, Mortis, mete alguna, tío. Es que no metes ninguna, sí. No te dediques tú a los tricks, ¿eh, macho? Eres un poco malo. I've come to talk with you again. A ver, vamos, a ver, es que, uff, los jackies tienen poco que hacer en esta situación, ¿vale? O sea, si tenemos rico y yo siendo bo, a ver si me la pasa, estaría bastante bien, pero parece que no le entran ganas de pasármela al rico. A ver si conseguimos pillar la bola. Vale, el Mortis, ojo. Voy a tirar minas ahí, por si acaso. Jackies no pueden hacer nada porque no se pueden acercar. Vamos, Mortis, ¿qué haces, tío? Pásamela, amigo, al Mortis, pero pásala ya, rico. Bueno. Bueno, madre mía, madre mía, que, 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 que... Bueno, para terminar con la sim quería enseñaros las animaciones de victoria y derrota, ¿vale? Sobre todo la de derrota. La derrota me ha parecido algo curiosa porque aparece como una especie de pirámide de Egipto, ¿vale? Y como que se traga al bo. Por 150 gemas no puedes pedir más. O sea, buenos efectos, buena skin, buenas animaciones, está bien. Por 150 gemas no se puede pedir más. Bueno, pues ahora pasamos a ver a la Jessy Tanuki o Mapache, ¿vale? Una skin bastante guapa, diferente al resto, ¿vale? Cambian también los efectos como la de Bo. Pero esta no tiene animaciones al perder o ganar, ¿vale? Esas son las de siempre. Bueno, vamos a pasar a verla en juego, ¿vale? Para que la veáis porque está muy guapa esta dan. Bueno, ahora esta vez me he metido a jugar contra bots, ¿vale? Porque no me busca una partida online, ¿vale? Así que, bueno, pues he metido contra bots. Se nota, ¿no? Se nota ya que son un poco cojos, ¿vale? A ver, vamos a dejar que meta la ENF, ¿vale? Bueno, no, no me acordaba que, claro, es mejor dispararle un poco a la pared, ¿no? A la pared está bien dispararle, claro. Ya meto yo porque los bots no tienen muchas ganas de marcar, al parecer. Y bueno, esta skin, a ver, lanza una especie de como bellotas, ¿no? Al disparar es como una especie de bellota que también hace, cambia el sonido, suena como una especie de dardo. A mí me gusta más la de la playera, la Jessie playera, ¿vale? Y sinceramente yo por esta skin no pagaría más de 80 gemas. O sea, 80 gemas es que no... A ver, está bien, pero yo teniendo la playera no me voy a comprar esta, ¿sabes? O sea, me gusta más el efecto de bola de agua que esta bellota, ¿vale? No está mal la skin, pero no es mi favorita de Jessie, ¿vale? Porque teniendo la de Jessie gladiador o caballera oscura o como coño se llame, por 10.000 puntos estelares, o sea, gratis, que tampoco son tan difíciles de conseguir 10.000. Yo sinceramente no me lo compraría. O sea, solo me la compraría en el caso de que no tuviera ninguna skin de Jessie y me gustara mucho porque tengo una ardilla que se llama pedra y quiero yo también una Jessie ardilla, ¿vale, loco? No por nada más, o sea, a mí me parece, pues sin más, una skin del montón. ¡Pou! ¿Todavía sigues en el vídeo y no te has marchado? Muy bien, tío, así me gusta hasta el final. ¿Qué pasa? ¿Qué os vengo a decir? Si ya está, he hecho la review de la skin Tanuki, del Bohorus, ¿qué pasa ahora? Pues que tengo 150 cofres para abrir y 20 y pico grandes. El día que salga Sprout voy a abrirlos todos. También me va a poder tocar Jackie porque he estado barrando cofres desde que salió Jackie, ¿vale? Así que espero que me toquen los dos personajes y unos cuantos Gatgets y espero que sea la mejor apertura en mucho tiempo de probar los Taras, ¿vale? Así que reventad ese botón de like, loco.